1 y 14 minutos de la tarde. Este jueves se lleva Pleno Municipal en Alcobendas para su votación el presupuesto municipal 2020 de Alcobendas, el primero de la legislatura, también el primero que realiza la colección de gobierno Partido Socialista Ciudadanos. Hoy queremos conocer un poco más de ese presupuesto que asciende a 176 millones de euros aproximadamente con una inversión por valor de 12.600.000 euros también aproximadamente. Vamos a hablar con el vicealcalde de Alcobendas que es Miguel Ángel Arranz. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, François, un placer. ¿Qué tal todo? Bueno, pues como ya nos has dicho, ya preparando el Pleno de mañana que es un Pleno importante para los vecinos de Alcobendas, puesto que presentamos una de las herramientas más importantes de gestión municipal que es un presupuesto. Posiblemente fuera uno de los dos más importantes del presente año porque aquí es donde un poco se pone sobre papel cuáles son las inversiones, cuáles son los gastos que se quiere hacer, los planes a medio y largo plazo para la localidad que quieren hacer el gobierno local. Sí, en esta ocasión son unos presupuestos un poco especiales. Tenemos que empezar destacando tres cosas, François, en primer lugar, que son los presupuestos, los primeros presupuestos en aproximadamente tres años que hemos sacado en Alcobendas, puesto que los años anteriores eran presupuestos prorrogados. Por lo tanto, hemos cumplido con nuestra visión de seriedad y nuestra visión de responsabilidad del equipo de gobierno, Partido Socialista, Ciudadanos. Son unos presupuestos realistas también. Esto hay que dejárselo claro a los vecinos, son unos presupuestos realistas con la situación que hemos vivido y, por lo tanto, estos presupuestos junto con la herramienta que hemos aprobado recientemente reactiva Alcobendas, entendemos que nos va a ayudar a continuar en la senda del crecimiento y en el progreso. En tercer lugar, entendemos que son los presupuestos del diálogo, puesto que, fíjate, François, yo en prácticamente 11 años que llevo en el Ayuntamiento, nunca hemos tenido tanto diálogo con los grupos de la oposición para poder llegar a un acuerdo positivo, o eso esperábamos desde el Ayuntamiento, a la hora de recoger todas las propuestas y mejoras de los grupos de la oposición. No ha podido ser, según ya ha manifestado en Comisión de Economía, no va a poder ser mantener la unanimidad, pero, desde luego, desde el equipo de gobierno mantenemos la mano tendida para poder llegar a ese acuerdo. Bueno, pues luego repasaremos esa parte de discrepancias que han expresado algunos partidos políticos, como Partido Popular y Vox, pero ahora lo primero sería, ¿qué sería lo más destacado de este presupuesto a juicio de ciudadanos y de usted y con lo que se tiene que quedar la gente? Bueno, yo principalmente, como te decía anteriormente, François, hemos sido responsables con estos presupuestos y hemos detectado la mayor necesidad que tienen estos momentos nuestros vecinos, que es necesidad en emergencia social, y es por lo que hemos incrementado prácticamente 6 millones y medio de euros la partida en emergencia social, para que nos entendamos todos por la partida, que va a venir a ayudar de forma directa a todas las necesidades de nuestras familias en el ayuntamiento o, en este caso, en la ciudad de Alcobendas. También hemos querido incidir mucho en unos presupuestos ya de forma definitiva, seria, unos de forma rigurosa sobre la limpieza y el mantenimiento de la ciudad, puesto que era uno de los puntos que más nos pedían nuestros vecinos de legislaturas anteriores, reforzar esa limpieza y reforzar el mantenimiento general de la ciudad. Y, por lo tanto, estos presupuestos reflejan muy bien esa parte. También son unos presupuestos, yo destacaría, François, que son unos presupuestos que inciden de forma muy consciente en la problemática de nuestro sector productivo, es decir, nuestras pymes y nuestros autónomos. Por lo tanto, tenemos previstos en ellos una serie de mejoras, de programas, de ayudas, tanto a pymes como autónomos. Y también déjame destacar un punto muy importante para este tipo de gobierno, puesto que trabajamos con los parámetros de planificación, son unos presupuestos que planifican ciudad. Es verdad que estamos a lo inminente, es verdad que estamos a lo actual, puesto que es lo que nos piden de forma inmediata a nuestros vecinos, pero también son presupuestos que se acuerdan y, por supuesto, que van a seguir trabajando el futuro de nuestra ciudad, puesto que prácticamente invertimos 13 millones de euros en nuevas inversiones y en mejoras estructurales de nuestra ciudad. En esos 13 millones de euros, ¿cuáles serían las cuestiones más importantes? Nosotros hemos querido, sobre todo, seguir la senda que nos están marcando también desde Europa. Nosotros principalmente vamos a hacer una inversión muy importante en los activos en la agenda de la transición ecológica. Entendemos que es muy importante subirnos a esa tendencia, puesto que es la tendencia que nos están marcando nuestros socios europeos o las ciudades de primer nivel, como son Alcobendas en la Unión Europea. Pero, como ya te digo, principalmente lo que nos vamos a centrar es en renovar y en el mantenimiento de ciertas infraestructuras en nuestra ciudad, muy principalmente enfocadas a las instalaciones deportivas, que ya tenemos instalaciones deportivas que ya tienen cierta edad y necesitan reformas integrales. También nos vamos a centrar, como no podía ser de otra manera, en esta ciudad, en Alcobendas, en la remodelación de nuestros parques. También nos vamos a centrar en la mejora de nuestras aceras, sobre todo a nivel de accesibilidad y sobre todo a nivel de mejora para peatonalizar nuestra ciudad poco a poco, puesto que también es un reto a futuro. Y muchas mejoras en estos 13 millones de euros para mejorar la movilidad capilar de nuestra ciudad, es decir, para mejorar todo lo que tiene que ver los accesos de nuestra ciudad y la movilidad interna de Alcobendas. También una de las cuestiones que han destacado tiene que ver con este presupuesto, el primero de la corporación municipal en esta legislatura. También digamos que es un primer paso en un plan de acción municipal. ¿Por dónde iría ese plan? Le hemos presentado hace espasos días el plan de acción municipal y principalmente, es lo que te comentaba al principio, François, nosotros lo que queremos es trabajar con los parámetros de planificación. Entendemos que el futuro, entendemos que el trabajo bien hecho es planificar. Y esa planificación, pues principalmente, principalmente, pues versa sobre la situación de la vivienda en nuestra ciudad, es decir, cómo está nuestro parque de vivienda y poner soluciones actuales a las medidas que necesitan nuestras familias. En segundo lugar, lo queremos centrar muy mucho en la movilidad, pues lo que entendemos que es el mayor reto que tenemos a futuro en estos momentos en Alcobendas, nuestra movilidad. Estamos poniendo simplemente subvenciones tecnológicas, hay movilidad y instituciones a nivel de infraestructuras. Y en tercer lugar, la tercera gran pata, como te decía, es la mejora o esa senda hacia la transición ecológica. Nuestra ciudad que creemos que es un objetivo apasionante y, desde luego, es un objetivo que no podemos mirar para otro lado, puesto que va a ser el objetivo futuro de cualquier ciudad y es el precio de la economía en España. Sí, mañana es el pleno de presupuestos en el que habrá debate. Ya algunos partidos han anunciado, digamos, un posicionamiento y, por ejemplo, una de las cuestiones que ha hablado Partido Popular y Vox es que entienden que el presupuesto no es real porque ahí hay unos 11 millones de euros aproximadamente de ingresos que no estarían bien consignados. Bueno, tanto el Partido Popular, quizá menos Vox porque es más nuevo, ¿no? Es el recién entrado en el ayuntamiento, pero el Partido Popular sabe perfectamente que los presupuestos son una herramienta viva y, obviamente, igual que los anteriores equipos de gobierno por responsabilidad, igual que vamos a hacer desde el equipo de gobierno, Partido Socialista Ciudadanos, esos presupuestos se van ajustando y se van modificando a lo largo de su vigencia. Es más, te digo, Rashua, sin ir más lejos, nosotros a este pleno de presupuestos ya vamos a llevar una modificación a nuestros propios presupuestos, una modificación para la adquisición de nuevos vehículos de policía. Te resumo brevemente en medio minuto. Teníamos previsto una inversión aproximadamente de 360.000 euros para comprar nuevos vehículos de emergencia, para nuestros servicios de emergencia. Bueno, y vamos a aprovechar la oportunidad que nos da el gobierno central de poder utilizar remanente de tesorería de nuestra caja, por así decirlo, para poderlo comprar. Por lo tanto, vamos a liberar esos 365.000 euros de inversión. Eso es tener un presupuesto vivo y eso es ajustar lo que, precisamente, siempre ha hecho el Partido Popular y, digo bien, de forma responsable, igual que lo vamos a hacer nosotros. Incluso el Partido Popular esta mañana ha hecho una nota de prensa en la que dice que esos 11 millones de euros, de los que también, por otro lado, parece ser, se habla también un informe de intervención, pues podrían poner en peligro la independencia económica del ayuntamiento. Incluso dicen que podría ser intervenido el consistorio si no se llegan a recaudar esos millones. Bueno, yo creo que está siendo bastante irresponsable por parte del Partido Popular esta actitud. Yo lo sé, lo que sí que le aconsejaría al Partido Popular es que realmente, oye, se siente hablar en los espacios que hemos habilitado, que en muchas ocasiones no ha querido sentarse a hablar de ciertas propuestas. Seguimos insistiendo desde el equipo de gobierno. Nosotros tenemos la mano tendida, tanto para Vox como para el Partido Popular. Hemos recogido, y lo podemos decir, hemos recogido propuestas de Podemos, en este caso que ya ha manifestado su voto a favor, en la Comisión de Economía. Y seguimos trabajando, de verdad. Mañana tenemos el pleno, pero nosotros, desde el equipo de gobierno, lo tenemos muy claro. Está en nuestro ADN. Vamos a seguir dialogando y vamos a seguir ayer. Y seguimos invitando al Partido Popular para poder robar unos presupuestos que realmente son unos quiteos muy débiles. Y bueno, recordarle a Vox que en los presupuestos hay que ir un poquito más allá del no por el no y de la falta de trabajo de presentar alternativas. Ya que les cita, Vox decidió no firmar el plan reactiva, este dirigido a apoyar a familias más vulnerables por la crisis económica, también a empresarios, emprendedores, comerciantes. ¿Qué les parece esta decisión de no firmar el pacto, ese plan reactiva que, por otro lado, firmaron el resto de partidos de la corporación? Y no solamente los partidos, Francisco. Mira, el proyecto reactiva es una magnífica herramienta para recuperar nuestra ciudad. Y no lo digo yo, no lo dice Miguel Ángel Arraz como dice el alcalde. Lo dicen las personas que se han adherido a este proyecto, tanto los partidos de oposición, exceptuando Vox, pero también tenemos a la asociación de empresarios, también tenemos a todos los sindicatos. Es decir, hay un amplio consenso. Lo que no podemos estar perdiendo tiempo, François es contemplar el no por el no de Vox, puesto que tenemos que recordar no a los presupuestos, no a una herramienta que es de solución, como tú bien has dicho, para nuestros vecinos en estos momentos que lo están pasando tan mal. Por lo tanto, insisto, mano tendida, seguimos tendiéndole la mano a Vox. Creemos que el no por el no no es buena consejera para la política municipal y le invitamos a que se vuelva a reunir con el equipo de gobierno para poder llegar a acuerdos. Pues, en este caso, ya va a ser posible con el documento de activa. Seguimos a mantener los impuestos, que estamos a revisar sobre ellos, y seguimos manteniendo la mano a Vox para los presupuestos. También quería preguntarle por otras cuestiones, porque, bueno, mañana tenemos ese pleno de presupuestos, pero también se van a presentar mociones. Ustedes, su partido, Ciudadanos, presenta una en apoyo a la ley antiocupación. ¿Cuál es la razón de presentar esta moción? ¿Qué se propone a nivel local? Bueno, nosotros impulsamos, como bien sabes, François, ya impulsamos esta ley a nivel nacional. Y lo que tenemos que tener muy claro, o al menos lo tenemos clarísimo desde Ciudadanos, es que la ocupación es ilegal. La ocupación es ilegal. Y hoy en día tenemos que tener en cuenta que es un acto directivo y no podemos minorizar o no podemos quitar la importancia. Nosotros lo que pretendemos desde Ciudadanos es, con esta ley que presentamos a nivel nacional, que obviamente nos va a afectar a nivel local, es agilizar los desalojos y sobre todo endurecer las penas. Porque yo quiero recordar una cuestión, François. Hay miles de vecinos, hay miles de españoles que les afecta la ocupación. Miles de españoles y miles de vecinos que llevan años trabajando para pagar su vivienda, su vivienda habitual. Porque ya no estamos hablando de que se están ocupando viviendas de segundas, etcétera. Y ya hemos llegado a veces que nosotros estamos ocupando viviendas habituales. Y las familias sufren. Y las familias, lo que nos van a ir pagando. Y nosotros lo recomendamos desde Ciudadanos. Bueno, pues la ley realmente defienda al ciudadano, al vecino, que cumple con todas sus obligaciones, paga sus impuestos, paga religiosamente su hipoteca y deje de amparar, como está ocurriendo hoy en día, deje de amparar. Por lo tanto, esto es lo que principalmente creemos, François, en esta moción que presentamos. Estos vecinos, estas familias, cumple con España, con sus impuestos, con sus obligaciones, que las líneas en España cumplan a ellos. Porque está bien, François, dejar con tanta impunidad y de forma tan laxa la ocupación en nuestro país. Bueno, pues estaremos al tanto de este presupuesto de mañana, de este debate y de su posterior votación. Le damos las gracias por atender nuestra llamada. Pedimos perdón a nuestros oyentes porque hemos tenido algún problema derivado de la conexión a Internet que, bueno, en algunos segundos ha hecho que no estuviera un poco clara, tan clara la voz de Miguel Ángel Arranz. Y nada, seguiremos mañana el Pleno y daremos información sobre la misma. Miguel Ángel Arranz, vicealqueda del Comendas. Gracias. Muchas gracias a ti, François. Hasta la próxima.